¡Hola a todos! Bienvenidos a un vídeo en el que os voy a enseñar, florecitas mías, mis últimos descubrimientos. Esos productos que he ido probando de un tiempo a esta parte, que se han convertido en favoritos porque de verdad me han encantado. Y vamos a empezar ya con una joya auténtica, o sea, esto brilla más que todo el oro del mundo. Así que te cuento que es este iluminador de la marca Iconic London. Ahí puedes verlo, florecitas, es una cosa preciosa. Este botecito, como veis, es una mini talla, es muy chiquitito y lo tengo como orito en paño porque no quiero que se me gaste, ¿sabéis? Pero de verdad que queda tan bonito, o sea, tan bonito. Y para muestra un botón, mis flores, te voy a hacer un pequeñito swatch. No me encanta que venga en formato gotero, ya sabéis, pero bueno. Mirad qué cosa, mirad cómo brilla eso. Además no deja parche, no deja las zonas resecas, no se seca formando cercos. Es magia, mirad qué cosa tan bonita. Es que no puedo más, es que no puedo más. Me quedo desnotizada, de verdad os lo digo en serio, es que parece tan precioso. No lo supero, mis flores. Sí que es un producto caro, pero si te interesa probar cositas de la marca, lo primero, te dejo un vídeo apareciendo por aquí para que sepas que tal las cositas que yo probé. Y lo segundo, existen kits con mini talla, florecitas, para que pruebes varias cositas de una tacada y te salga mejor de precio, que fue lo que yo hice. Por eso lo tengo en versión mini talla, pero de verdad que en cuanto agote esto, sí o sí, lo tengo que comprar florecitas porque de verdad es la cosa más bonita que yo he hecho jamás. O sea, el iluminador más bonito que yo he catado en mucho, mucho tiempo. Y me tiene enamoradita flor, así que bueno, te lo dejo súper recomendado. Este es el tono original, creo que tienen otros tonos, pero este es el que yo te recomiendo, ¿vale? Es una cosa de verdad espectacular de bonita. Y en general la marca Iconic me sorprendió bastante mi flor, porque tengo por aquí otros dos productos que enseñarte que se han convertido también en absolutos favoritos, ¿vale? Aunque sí que es verdad que los voy usando, ya te digo, un poquito con miedo, porque no quiero que se me gasten mis flores, porque son muy bonitos, son caros, son pequeñitos, y en fin, bueno, esta es talla normal, ¿vale? Pero esto, por ejemplo, es una mini talla también. Te lo enseño ahí bien de cerquita para que veas la magia de esto, aunque esto ya te lo he enseñado, pues ya te digo, en el vídeo ese que lo probé, ahí ves y dices, pues esto qué caquita es, ¿no? Pero cuando lo agitas, aparece la magia. Es una cosa espectacular. Y ya no solo lo bonito que hace, que lo hace, sino que es un producto que de verdad es tan agradable en la piel, o sea, es que apenas se siente. Me voy a poner tantito. Mirad cómo deja la piel nada más aplicado, ¿vale? Es como súper, súper mojada, súper, súper húmeda, súper brillante, súper glow. Si no te lo metes en la boca, pues casi que mejor. Pero conforme se va secando, se asienta un poco, desaparece tanto brillo inicial, y queda la piel súper bonita, florecitas mías. Así que voy a dejarlo que se siente solito, pero bueno, te cuento que este producto es un 3 en 1, ¿vale? Es primer, es fijador, y da glow o luminosidad a la piel a la vez. Así que me parece fantástico, de verdad, me gusta un montón. Huele un poco a nada, pero a un nada que huele bien. Sé que lo que os acabo de decir no tiene sentido ninguno, pero espero que me entendáis. Que es un olor muy, muy tenue, casi a nada, pero agradable. No sé, me gusta un montón. Y además no escupe purpurina, no escupe partículas de ningún estilo, para nada. Simplemente deja glow la piel. Y bueno, termino ya con Iconic, ¿vale? El último producto que te voy a enseñar es este de aquí. Probé más cositas, ¿vale? Pero estas tres son las que más me impactaron. Entonces, este color es en crema, flores, que es el tono Power Pink, que así de primera pueda asustar un poco, porque te voy a hacer un pequeñito swatch. Ves esto y dices, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo ves yo con ese color por la vida? Pero no, mis flores. Una vez que lo difuminas, y si no te echas 7 kilos, como acabo de hacer yo también, ¿sabéis? Pues estaría bien. Una vez lo difuminas, ves que queda mucho más natural. Y ya te digo, aquí hay mucha cantidad, ¿eh? Muchísimo menos es necesaria para ponértelo. Y es que queda súper, súper mono. Ya sabéis que menos coloretes rosas me encantan. Y además con este puntito un poco neón, como que le da mucha vida al rostro, ¿sabéis? Y creo que ahora, para la temporada que se acerca de primavera y tal, va a quedar divinísimo. Aunque ya te digo que yo incluso lo he ido usando en invierno y flores es que me encantan. Ahí te lo enseño súper cerquita, para que lo veas. Y vamos a pasar a otra marca que también he descubierto hace poquito tiempo y que también me ha dejado alucinando. Y se trata de la marca Newstix, ¿vale? Y tengo que destacaros sobre todo este producto que se llama Gel Color Lip Magic Balm. Es decir, un bálsamo tanto para labios como para mejillas. Este particularmente es el tono Pulse y viene en una latita en un set junto a otros productos, ¿vale? Pero este es que me ha flipado, flores. Todos los enlaces de todos los productos que te mencionas estarán abajito linkeados, flores. Y también en la cajita de información. Intentaré dejarte el link del set y el link del producto en particular por si no te interesa comprar el set completo. Pero bueno, este es el producto en cuestión. Es un jumbo, ¿vale? Que apenitas deja color, ¿vale? Es muy muy natural, ahí lo puedes ver. Pero deja una textura tan maravillosa. Sobre todo en los labios me flipa. Es muy cómodo, muy natural, muy como si no llevaras nada para esos días de poquito maquillaje. De hecho me voy a quitar lo que tengo en los labios ahora mismo para poder enseñaroslo. Y tal, que así queda, flores. Decidme que no es buenísimo. O sea, tú imagínate esto en verano, ¿vale? Recién salido a la playa, un poquito tostadita las mejillas porque te ha dado el sol un poquito. Con estos los labios y estos las mejillas también aplicados, bien difuminaditos. Un poquito de máscara de pestañas y no necesitas más. Es que me parece precioso, fantástico, perfecto. Muy cómodo, muy manejable. No huele tampoco a nada. Este sí que no huele a nada de nada. Pero qué sé yo, flores. A mí me parece la fantasía, de verdad que sí. Ya sabéis que a mí los productos para labios cuanto más cómodos, más me gustan. Y siguiendo con labios, un producto que yo creo que no te he enseñado en ningún vídeo de favoritos. Pero sí que te he mencionado alguna vez que otra vez por ahí. Y es que de verdad me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. Y tiene que estar en este vídeo de favoritos. Es el lápiz de labios de Mercadona en el tono 06. De estos de madera, de los que se les haga puntaflores. Flipando estoy con él, te voy a hacer también un swatch. Es un color marrón, también muy natural. Ahí lo puedes ver. Bastante más subido, obviamente. Tiene más pigmentación, más opacidad, quiero decir. ¿Vale? Que el producto de aquí al ladito. Pero dime tú que estas dos cosas... Es que... Ay, Dios mío. Bueno, estos tonos para los labios me parecen a mí la cosa más maravillosa del mundo. Junto a los rositas claritos, ya sabéis. Y este color de base, con este por encima, en plan pues eso, para hidratarlo un poquito más. Es que es magia. Y si no solo también flores, es que me encanta. Me parece un color súper súper bonito. Y si no has probado los delineadores, yo te aconsejo que te hagas al menos con uno, con el color que a ti más te guste. Lo cates, vea la duración que tiene, lo bonito que queda. Y verás que te acabas animando con alguno más. Yo de hecho es el único que tengo por ahora, pero de verdad que no descarto ir a por otro. Lo que pasa es que los colores no me terminan de convencer los otros que están en el lineal. Porque ya he ido, de hecho. Es que me gustó tanto este que he ido a repetir. Pero no me terminaba de convencer ningún color. Así que el que yo te recomiendo particularmente, florecitas, es el número 06, que me parece muy muy bonito. Seguimos flores y como veis aquí hay una mezcla de alta gama, gama económica, para todos los gustos y todos los bolsillos. Y seguimos ahora con la línea low cost. Y tengo este primer de aquí, de la marca Essence. Flores, me encanta. No me preguntéis cómo, porque sabéis que yo no soy muy fan del momento primer, para el rostro sobre todo. Pero este es tal cual una crema, flores. Es una textura muy muy ligera, muy muy cremosita. Pero cremosita para bien. De esta que se absorbe pronto, flores. Ahí veis. Muy ligerita, ¿vale? Que no tiene aspecto así pesado, que no tarda en absorberse. No tiene olor tampoco prácticamente. Mirad, es que es nada. Es nada. Así que la piel se queda muy ligera, pero a la vez hidratada. Es un producto vegano también. No sé, la verdad es que me ha gustado muchísimo, flores. Y hacía ya tiempo que no había nada de Essence que me sorprendiera tanto. Quiero decir, hay cosas de Essence que ya me gustaban desde hace tiempo. Pero sí que es verdad que desde un tiempo a esta parte, las novedades que han ido sacando, la verdad es que nada ni me ha llamado la atención. Y las pocas cosas que he probado no me han gustado, flores. Así que no he apostado aún duro por este producto, me llamó mucho la atención, más que nada por el packaging. Así te lo digo, o sea, es que fíjate. Y lo caté, lo compré en Maquillalia y me ha gustado un montón. Dice que proporciona 48 horas de hidratación, que tiene 30ml y el nombre, si te lo digo incluso mejor, ¿verdad? Se llama Hydro Hero Primer. Ahí lo veis, florecita, ese es el producto. Si no lo has catado y necesitas un primer así hidratante, que no te haga ninguna otra función, que no te cierre poros, que no te controle la grasa, simplemente hidratante. Míratelo porque, ya te digo, muy muy sorprendida con él, ¿eh? Te voy a enseñar ahora, florecitas, dos paletas que me tienen robadito el corazón. Y te estoy hablando de dos gamas completamente diferentes, o sea, el punto de que una es de Mercadona y la otra es de Sephora Flores. O sea, de un extremo a la otra, florecita, si es que te digo que te puedes encontrar joyas en cualquier lado. Y esta de Mercadona me ha dejado muy muy sorprendida. También tengo un vídeo dedicado a ella que te dejo apareciendo para aquí, por si lo quieres ver. Y bueno, se trata de la Nude de Mercadona, ya os digo, de la marca de Deli Plus. Una paleta de la cual he escuchado muchas malas reseñas. Flores, sabéis que yo no soy nada amante del maquillaje de Mercadona, aunque curiosamente en este vídeo ya este es el segundo producto que te enseño de Mercadona. Pero lo sabéis, Flores, lo sabéis, que por norma general no me gusta nada el maquillaje de Mercadona. Sobre todo en cuanto a bases, correctores, bueno, bueno, coloretes, ese tipo de cosas no me suelen gustar nada de nada. Y las sombras tampoco, normalmente, ya te digo, por eso me ha sorprendido tanto esta, que me parece muy buena paleta. Por 8 euros que cuesta, Flores, es que he escuchado a mucha gente decir, es que 8 euros, es que qué cara, que no sé qué. Porque recordemos que Mercadona ha tenido paletas más caras y de peor calidad, o sea, y esta además es súper compacta, que eso es un plus también. No pesa nada, porque no tiene espejo. Esa es otra gran pega que le he escuchado a la gente decir de esta paleta. Vale, no tiene espejo, pero no tienes tú 8.000 espejos en tu casa, o no tienes otras paletas que tengan espejo, qué sé yo. O sea, y lo que ganamos pagando menos dinero y además obteniendo un producto que pesa menos y que es menos frágil, porque un espejo al final se te puede partir. Qué sé yo, a mí me parece una fantasía esta paleta, muy muy bonita. Sí que es verdad que es un clon de la de Huda Beauty, todos lo sabemos, pero bueno, yo no había probado ni la de Huda ni ninguno de sus clones Flores. Así que esto para mí es primera toma de contacto con esta historia de color en particular. Así que sinceramente, yo estoy muy contenta con ella, me gusta muchísimo. Creo que las sombras tienen muy buena calidad para ser de Mercadona, creo que está fantástica, ya te digo. Y me he hecho unos looks muy potentes. Hay gente que dice que las sombras no pigmentan, mira, perdóname, o sea, yo no sé si te ha tocado una paleta mal a ti, o qué sé yo. Te voy a enseñar las mates solamente, que suelen ser las que menos pigmentan normalmente en una paleta, porque las Shimmer suelen pigmentar fácilmente. Pero ¿esto qué es? O sea, ¿esto no es pigmentación? Es que yo no entiendo a la gente, de verdad que no, ¿eh? Flores, o sea, para muestra un botón. Y se difuminan súper bien, se trabajan fantásticamente. No lo entiendo, es que no lo entiendo. Los colores entre sí se unen de una manera que quedan muy bien combinados, qué sé yo. Es que a mí me parece que está estupendamente bien esta paleta. Yo no sé, yo seré que siempre tengo que ir en contracorriente a las opiniones de Mercadona. O sea, si la gente dice que la paleta es una fantasía, a mí debe no gustarme. Y si la gente dice que la paleta es una caca, pues a mí me encantará. Flores, yo no sé cómo lo hago, pero es que de verdad que a mí esta paleta me parece que está muy muy bien. Y sobre todo por los 8 euros que cuesta. Al igual que esta de aquí, que esto es otra joya. Pero vamos, joya, joya. Es la paleta Gilded de Tarte. Y es que me parece Tarte fantasía. Esta sí viene con espejo, pero claro, esta paleta cuesta ¿cuánto? Es que no podemos comparar flores. O sea, es así, muy muy bonito también. Preciosa, pigmentación excelente. Las sombras se difuminan estupendamente bien. Es que es muy bonita, miradla. Es preciosa. Ya os lo he enseñado alguna que otra vez. De hecho también tengo un vídeo de esta paleta que te dejo por aquí apareciendo. Por si quieres ver qué tal funciona. Junto a otras cositas de Tarte que probamos en ese vídeo. Y de hecho es que ahora que lo pienso se me parece hasta bastante a la de Mercadona. Salvando algunas diferencias, pero sí que tiene tonos muy parecidos ¿vale? Veis que realmente sí que son algo parecidas ¿vale? No iguales, pero oye, algo parecidas. Esta tira bastante más al dorado, sí que es verdad. Pero bueno, algo parecidas. Y me parecen muy bonitas las dos. La verdad, las he utilizado muchísimo. Yo te las dejo muy recomendadas. Y si has probado esta y opinas igual que yo, por favor necesito que me lo dejes en comentarios. Porque ya te digo que me extraña muchísimo que la gente haya criticado tanto esta colección de paletas. Porque sí que es verdad que bueno, que para el que ya tenga los clones de la de Judá estará más que harto de ver clones de la de Judá. Pero yo, en mi caso, ya te digo, no había probado ninguna y me parece que está fantásticamente bien. O sea, yo que sé. Pero es que he llegado a escuchar, o sea, y esto ya me indigna, Flores, ¿sabéis? O sea, yo, no hay cosas que no puedo comprender. Hay gente que dice que, y no la he probado, ¿eh? Hablo desde mi ignorancia. Esa, en particular, no la he probado. Pero hay gente que dice que el clon que sacó W7, la Socialite, es mejor que esta. Yo no he probado en mi vida una paleta de W7 que me haya gustado, Flores. No la he probado. Y creo que no me equivocaría diciendo que esta es mejor que la de W7. Porque ya te digo que esta está muy, muy bien. Muy, muy bien. Y las paletas de W7 son, madre mía, de mi vida. O sea, todas las que yo he catado, a mí no me han gustado, Flores. A mí. Pero bueno, muy baratas, muy lo que tú quieras. Vamos. Y aquí tremenda opinión impopular, mis Flores. Quiero que tú me cuentes abajito tu opinión. A ver si opinas lo mismo que yo y no me siento sola. O si, por el contrario, dices que estoy loca. Que también estás en todo tu derecho de decirlo, Florecita mía. Pero quiero saber qué opinas. Cuéntamelo abajito, ¿vale? Y vamos a seguir con más cositas. Tengo este lápiz de cejas de aquí que me enviaron desde Jace Style. Es de la marca Cara Dune. Una marca que yo no conocía absolutamente de nada. Pero que me ha sorprendido y para bien, Flores. Este lápiz me ha gustado un montón. Yo lo tengo en el tono dark brown, ¿vale? Y me encanta porque no es un lápiz para nada ceroso. Como puedes ver, la mina quizás no sea la más finita del mundo, ¿vale? Ahí puedes verla. No es la más finita del mundo, pero tampoco mis cejas son las más finas del mundo. Así que a mí me apaña bastante bien, ¿vale? Te enseño por ahí el swatch, que es un tono dark brown, tal como dice. Es un tono que para mis cejas está estupendo. Pero es frío. Es que bendecida me hallo. O sea, ¿por qué todos los lápices de cejas que se llaman dark brown tiran al cálido, al rojizo? No lo entiendo. Y este no. Este es un tono perfecto. Así que me ha gustado bastante, Flores. Me ha gustado un montón. Y lo utilizo también un poquito con pena de que no se me gaste. Porque sabéis que yo los lápices de cejas los consumo muy rápido. Y no quiero que se me agote porque me ha gustado bastante. De nueva cuenta, mis flores, abajo tendrás el enlace. Y me queda solamente una cosita. Que es este producto de aquí. Y a ver, Flores, vamos a ver. Esto casi, casi es maquillaje de niña, ¿sabéis? Pero es que es tan bonito, o sea, que a mí me tiene el corazón ganado. De verdad, o sea, es un gloss. Un gloss transparente, muy basiquito, muy sencillito, para que todo el mundo pueda usarlo, ¿vale? Ahí lo puedes ver. Es que no tiene nada de nada. Te voy a hacer el swatch. Y es que ves que es completamente transparente. Aunque en el envase tenga una trifase de color. O sea, ahí puedes verlo. Aquí el producto es azul, aquí es transparente y aquí es moradito, ¿vale? Y el swatch, al mezclar todos los tonos, pues ves que es transparente. Pero si te pones a observarlo bien y a fijarte bien, aunque sea transparente, el pequeño subtono frío se le nota. No sé si lo apreciaréis o si pensáis que estoy completamente zumbada. Pero yo se lo aprecio, Flores. Así que no deja de ser un gloss muy basiquito, muy mono, muy normal. Si es que para el paso está estupendo. Pero la magia reside en esta bolita de aquí, que ya te lo enseñé en su momento cuando lo compré. Y es que tiene un osito polar, ¿vale? Es una bolita de nieve con un osito polar encima del gloss, Flores. Es que ya está. No tiene más misterio. Eso es lo que me ha ganado. Y su precio, que cuesta 2 euros. O sea, por 2 euros esta fantasía. Mirad, es que yo no puedo más. Mirad. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices de eso? Ahí lo puedes ver bien cerca, Flor. Es que es una monadita. Es una monadita. Así que me quito el producto que tenía de Newstix. Y te lo voy a enseñar también. Y como ves, Flores, yo para los labios es que... Tira lo que tira. El acabado es que es prácticamente igual. Este se nota que es más líquido. Y tiene un olor dulzón que flipas. Pero dulzón, 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 ¿eh? La varita realmente al venir así, así un poquito como inclinada, ¿veis? Que no es completamente recta. Que es como un poquito... Esto se le llama forma de pie o algo así, ¿no? Patita de gnomo incluso. Lo he escuchado yo por ahí, yo que sé. O algo así, Flores. Como que parece un poquito un pie, ¿veis? Ahí está la forma. Pues es muy, muy, muy cómodo. Muy, muy anatómico. Porque se adapta perfectamente a la forma de tu labio. Y no deja de ser, te digo. Un glosecito. Que no tiene demasiado acabado brillante. No es de estos gloses que son casi cristal, ¿sabéis? No, es muy sencillo. Pero es muy cómodo, muy hidratante. Y queda divino. Pues como un glos. Pero y la gracia que tiene que yo saque esto del bolso y la gente me vea esta fantasía. ¿No está pagado? No está pagado. Y dos euros, Florecitas. O sea, yo lo flipo. Y yo lo compré, Florecitas, si no me equivoco, en un druni, ¿vale? Y es de la marca Martinellia. Que ya te digo que si investigas sobre la marca te dejaré cositas abajo enlazadas, ¿vale? Verás que es una marca de maquillaje de niñas, ya te digo. Pero oye, es que me ha encantado. Y nada más, mis Flores. Hasta aquí el vídeo de hoy. Estas son todas las cositas que me han gustado últimamente. Te miento. Yo sabía que algo se me olvidaba. Tengo que recomendarte otra vez, Florecita mía, los pinceles de Morphe. Sé que la marca está en bancarrota, Florec. Pero también sé que en Douglas, aquí en España, lo siguen vendiendo. Y que en Amazon también encuentras muchos de los pinceles. Yo no sé por cuánto tiempo será. Yo no sé si acabarán retirándolos o no. Pero mientras estén disponibles, corred insensatos y compraos pinceles de Morphe. Porque creo que para el precio que tienen no están nada, 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 nada mal. Son pinceles de gama media, ¿vale? Los sets suelen costar entre 20 y 25. A ver, pueden costar mucho más caros, ¿vale? Pero al menos los sintéticos, porque ya sabéis que yo de pelo natural nada. Funcionan súper bien. El precio no está nada mal. Son muy bonitos. Tengo aquí diferentes colecciones. Tengo por aquí la colección de Niane. La de Maddie. La de Nikita Dragon. La I got this. La de Jaclyn Hill. Y uno de la de los de la colección permanente. Y los adoro, Flores. Me parecen buenísimos. Así que aprovechad y si queda alguno, miradlo bien. Y si necesitáis pinceles, creo que son una buenísima opción. Así que nada, ahora sí, mis flores. Estos son todos mis favoritos de los últimos tiempos, ¿vale? Así que espero que vosotros me contéis abajito vuestras opiniones. Si habéis probado alguna cosita, si compartís opiniones conmigo. Todo abajito que yo siempre os leo. Espero que os haya gustado un montón este vídeo. Y por mi parte, nada más. Sabéis como siempre que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información. Que podéis dar un like al vídeo si os ha gustado. Compartidlo en vuestras redes sociales. Y suscribiros al canal que sabéis que me pone muy muy contenta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.